¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Pues nada, estamos aquí para enseñaros la nueva skin de completando los 4vais, ¿vale? La fin de temporada de esta temporada. Pues nada, deciros que es que no solo está la skin, sino que también tiene varios colores, ¿vale? Como vamos haciendo por aquí. En primer lugar cogemos la que yo veo tono de hamburguesa, ¿vale? De la skin de hamburguesa. Para mí es una de mis preferidas, está bastante guapo, ¿vale? Después tenemos el segundo, que está en Balsabotín, ¿vale? Podéis cogerlo como queráis, yo el segundo lo colo en Balsabotín, como estaréis viendo aquí. Al lado el container este y el árbol, ¿vale? El de tomatoides. Esta yo la veo como la skin de tomatoides. La verdad que también está bastante guapa. Después del tercer lugar tenemos en el centro del mapa, ¿vale? Donde hay tres árboles. Es un poco extraño esta. Fijaros bien la localización de mi mapa, ¿vale? Para conseguirla, que es bastante complicada. Yo la veo como el tono de la skin de Tidrex, ¿vale? Que está también bastante guapa. Siguiente. Después tenemos en planta de presión, podemos ver la que yo creo que es la de la skin Jordan, de color roja, ¿vale? Está bastante chula también. Es que la skin que han sacado está guapísima encima, los estilos que tiene también. Está muchísimo más guapo, ¿vale? Hay muchísimos, muchísimos estilos para ponerle. Y esto que todavía no hemos bloqueado los demás forbys para completar la skin, ¿vale? Y aún así, mira cómo se ve. Es bastante guay. Por última, yo he cogido la de pico polar, que es la de estilo deriva. Que no me digáis a mí que con los estilos de arma del deriva, con esta skin, increíble, señores. La verdad que me encanta esta skin. Lleva mucho tiempo esperándola con los forbys y la verdad que estáis os esperando bastante. Pero oye, parece que ha merecido la pena. Y nada, espero que os haya gustado chavales, que podáis conseguir todos los estilos fácilmente. Aquí estaréis viendo todos los estilos, ¿vale? Que tienen. Y nada, gracias por estar por aquí chavales. Si os ha gustado os animo a que le deis like al vídeo y que os suscribáis el canal para seguir apoyando y seguir creciendo la pequeña familia, ¿vale? Y nada, nos veremos en los siguientes vídeos chavales. Muchas gracias por todo y adiós. Chau.